¡Va a ver! ¡Va en una sola! ¡Y el aplauso del corte! Ahí vemos unos zarandeos, unas desmoblinaciones que adelantan su actuación allá en el próximo, ya cercano, Jesús María 2017, donde la delegación de clientes también, que ya fue clasificada en la jornada de ayer, va a tener la participación de la delegación esponjaña de clientes, que en este caso, de género de la danza, van a estar encalanando el festival mayor, festival nacional e internacional de la Roma y del juez Flores, Jesús María. ¡Va en una sola! ¡Felicitaciones a estos chicos! ¡A Jesús María y mi amigo Chacho! ¡Felicitaciones a estos chicos! ¡A Jesús María y mi amigo Chacho!